En este vídeo vamos a hablar, vamos a ver unos cuantos ejemplos de cómo utilizar YouTube y el vídeo en educación. Empezamos por uno muy sencillo, que es un vídeo grabado por los alumnos, bueno, supongo que grabado por su profesor, pero montado y con la voz en off de los alumnos de una pequeña escuela rural peruana. Muy buenos días amiguitos, estoy con mis compañeros de la institución educativa 56022 de Josecunca. Para eso queremos contarles muchas cosas. En la actualidad en nuestra institución educativa trabajan 7 profesores. Podéis ver cómo han utilizado vídeo, una cámara normal, una cámara doméstica, más fotos y luego pues con un pequeño programa de edición sencillo. Lo han montado y lo han locutado y están hablando de vida saludable en la escuela, pero además le mandan un mensaje al alcalde o a las autoridades de la zona de que la escuela rural está desapareciendo. No sé si ha dado tiempo que se oiga porque yo no lo puedo oír mucho ahora mismo. Pero es un ejemplo claro de cómo se puede involucrar a los niños en educarlos utilizando vídeo y luego subiendo a YouTube. Tengo por ejemplo otro canal, un canal más institucional de un proyecto que hicimos con Honduras, con el gobierno hondureño, en el cual usando este formato polimedia hicimos 513 vídeos educativos. Fijaos. Y luego montamos cuatro estudios para que pudieran seguir grabando en los institutos colombianos, perdida colombianos, perdón, hondureños. Más vídeos y pues grabamos de inglés técnico, de matemáticas, de varios niveles de curso, de español de sexto grado. Se hizo la grabación mixta entre aquí y alguna universidad hondureña, historia de séptimo grado. Vamos a ver por ejemplo este, que sería números y operaciones, encontrar el porcentaje de un número. Pues es algo más sofisticado. El vídeo conceptual será en 100 partes iguales. Es un vídeo dirigido a alumnos de primaria y secundaria depende del vídeo. Vamos a desarrollar un ejemplo. Voy a pararlo. No hace falta hacer un vídeo. Hombre, si se tiene los medios se puede hacer con esta. Pero se puede hacer perfectamente un screencast, que es una pantalla con una voz en off. O se puede hacer un montaje más sencillito. ¿Cómo lo podemos demostrar? Por ejemplo, las matemáticas. Estos dos siguientes ejemplos, que son las matemáticas. Las matemáticas, el nickname es Juan Memol. Es un profesor de matemáticas de la Universidad Politécnica de Cartagena, en España. Que lleva ya unos años grabando vídeos. De hecho lleva tres mil quinientos setenta y siete vídeos. Y si entramos a verlo, veremos y nos vamos aquí a más información. Veremos que tiene 43 millones de visualizaciones con tres mil quinientos vídeos. ¿Y cómo son sus vídeos? Vamos a verlos. Pues, por ejemplo, cálculo de una derivada. Los vídeos son... Me he quitado la publicidad. Mucho menos en la parte izquierda. Es una forma abreviada. Son lo que se llama screencast. O sea, es una pantalla con él hablando de fondo. Y lo que utiliza es una tablet. Un tablet... Un digitalizador para ir escribiendo. Y poniéndolo en pantalla. Pero tenemos un ejemplo todavía más claro. Que este es Unicos. Unicos es... Un chaval que tiene una academia de... En España también. De refuerzo para educación secundaria y bachillerato. Y decidió empezar a grabar vídeos. Tiene seiscientos veintitrés. Fijaos, ya no tiene tres mil. Tiene seiscientos veintitrés vídeos. Bien, pues... ¿Cuántos...? A ver... ¿Cuántas visualizaciones tiene? Pues tiene sesenta millones de visualizaciones. Y cuatrocientos veintiocho mil suscriptores. ¿Esto qué son? Estos son chavales que están buscando la solución a sus problemas con las matemáticas o con la física o con la química en youtube, en vídeo, en vez de buscarlo en google. Bien, ¿y cómo son los vídeos? Son vídeos muy elaborados, muy complejos. Pues vamos a ver uno. Para que lo veáis. Vamos a ver. Alguno de... Vamos, aquí a inicio. Alguno que sea un poco más. Pues no, porque ya como ya tiene tanto éxito pues ya empieza a hacer vídeos distintos. Pero la mayoría de sus vídeos son como este. Una carátula. En facebook o en el canal de únicos y ya está, ¿vale? La matriz no será invertible. No podrá ser... Vamos a quitar la publicidad. Pues lo pongo en grande. Entonces, no existirá la inversa. Entonces, lo primero que hay que hacer es... Y vamos a ponerlo... Ya está el modo de alta definición. Aquí lo tenéis. Bien, pues es él delante de una cámara doméstica de alta definición con un trípode, con una pezarra blanca y un rotulador. Y ni siquiera lleva micro de solapa inalámbrico. Fijaos. Y además lo podéis oír porque suena un poco la reverberación típica de un micro que está lejos de la fuente. Y ya está. No necesita nada más para tener sesenta millones de visualizaciones y casi medio millón de suscriptores. Por último, os comentaré que el precursor de todo esto fue Salman Khan, con la academia Khan, en la que hablaremos en otro polimedia, pero que tiene, pues, cuatro mil vídeos en español, cuatro mil vídeos en inglés. Bueno, ya lo veremos. Y con esto, y aunque hay muchísimas más aplicaciones y muchísimos más ejemplos del uso del vídeo en YouTube, me despido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!